¿Quieren fuego? No lo oigo, ¿quieren fuego? ¡Ven vamos allá! ¡Y dice! ¡Ese coro! ¡El caballo de hielo! ¡Va la la la! ¡Va la 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 la! ¡Va la 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 la! ¡El caballo de hielo! ¡Va la la la! En el 23 de la 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué Lo mismo a las doce días A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una revamparamba Que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando La brisa y el sufre Hemos estado quemando Y no se sabe El fuego fue en donde Y el fuego fue en donde Una mañana dormía Y corriendo Me tiré Con un grito que decía, hay fuego en el 23 Que vive por la bombilla y no se sabe cómo fue El 7 de 4 de mi Bueno mi gente, se nota que se baila duro Para gozar y bailar, ¿qué dice? Hay fuego en el 23, en el 23 Yo te voy a bajar, ¿qué dice? Hay fuego en el 23, en el 23 En el 23 de las 110, dicen que el fuego no empezó a latir Hay fuego en el 23, en el 23 Dale, dale, vaya a la sirena Ojo ha crecido, la sirena se queda Hay fuego en el 23, en el 23 Ángalo, me va caliente Como dice Buena quemado Buena quemado Y como dice La pared que muero y que lo apague Que apague el muero y que lo apague Y si no llegamos los perros, no puedo yo Venga a descargar el esquí y la esquí y la La pared que muero y que lo apague Que me quema, que yo no quiero morir En canela, yo no quiero morir En canela, la pared que muero y que lo apague Que me quema Enciéndelo Si tú me pides canela Cantela te voy a dar Cantela te voy a dar Cantela te voy a dar La sonora poseña pa' gozar Cantela te voy a dar Y te va a pedir con mi canela y tú verás Cantela te voy a dar Mi candela te va a quemar Cantela te voy a dar Ahí nada más Cantela te voy a dar Bueno, todo ese público que está presente aquí Cantela te voy a dar Quiero escuchar una contestación de todos ustedes Cantela te voy a dar ¡Están gozando! Cantela te voy a dar Yo quiero que se escuchen todos Puerto Rico ¡Están gozando! Cantela te voy a dar Cantela te voy a dar Cantela te voy a dar Ese coro que se oiga hasta acá Ese coro de Ponce en el que rica está Y cantela te va a quemar Cantela por aquí, y por allá Aquí se entiende la candela Cantela te voy a dar Ese coro no se oye ¡Repite! ¡Ay, nada más! Ese coro no se oye ¡Repítelo! Cantela te voy a dar Esto está chévere Una vez más Cantela te voy a dar Bueno, gente, vamos a cambiar el coro Vamos a cambiar el coro ¡Están gozando! ¡Ah! Estamos atribados Bien chévere Vamos a refrescar el ambiente Ya mismo te cojo Vamos a refrescar el ambiente Echándole un poquito de agua Que dice Agua que va a caer Ese coro que se oiga otra vez Agua que va a caer A la una a la doy a la tres Agua que va a caer Hugo peneja los pique para y para Agua que va a caer 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 Bueno, mi gente Esto está chévere Está bien chévere ¿Qué están gozando? ¡Ah! ¡Abrían de esto! Ahora vamos a hacer un coro Que le dije que le iba a hacer una maldad Y se la voy a hacer Vamos a llamar a Gilberto Santa Rosa Para que guanacheco a nosotros Y vamos a hacer un coro Que dice Nadie goza como yo Ese coro para que se oiga y vio Nadie goza como yo Ese coro para Gilberto Nadie goza como yo Nadie goza como usted Nadie goza como usted Y me encanta lo que en la playa lo desagando Nadie goza como yo Conce, conce, no debes hacer un parque lo dego yo Nadie goza como yo Porque cantando, vamos a cantando, vamos a cantando, vamos a cantando con yo Nadie goza como yo NGrande goza como yo Y se la voy a hacer un coro Que dice Blhave intra Nadie goza como yo T GOZA consolidando con yo Que dice Nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie goza como yo No te lo que no se tambor dejame Nadie goza como yo Conce, 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 gui Inigio zaga Nadie goza como yo Calde la casera Calde la casera Calde la casera Banderas, 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 banderas Que no pрушite fuego en el cemento de kept abuelo El 144, el hidrógenoколché pa' bueno es Brasil El fuego empezó el suelo y tanto el fuego, de ganj будут Y el beso de suelo de los bomberos, el beso de los bomberos, el beso de los bomberos, que vuelve a estar esta noche en la guancha, con el caballero de la salsa y los bomberos, que regaló un bombero. Y la institución de Ponce, el lanzador de Ponce, intentando a su caballero, el beso de los bomberos, pero dirán que yo no quiero morir, de la gana, yo no quiero morir, no caes al fin, yo. Fueguito, estamos en el siguiente, y los chicos de los bomberos, que continuamos con la música y el espectáculo, ¡hierro bendiga! ¡Hierro bendiga! ¡Hierro bendiga! ¡Hierro bendiga!